¿Qué tal compatriotas de Chile? Nos encontramos desde acá, en el Coliseo de Johannesburgo Transmitiendo todas las alternativas de este Mundial 2010 Para todos ustedes allá en Chile Donde Chile se perfila como uno de los posibles ganadores de esta Copa del Mundo En la América 2010 Y donde todo puede pasar La verdad que todo está enartecido al público ¡Hitalia! 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 ¿Qué tal amigos de Chile? Nos encontramos desde Sudáfrica Desde el Coliseo de Johannesburgo Transmitiendo todas las alternativas de este Mundial 2010 En el cual participa Chile con una gran actuación Frente equipos de gran envergadura Como yo decía Y bueno, acá podemos ver a los... A los... A los... A los grandes gente Aquí, los fans de los diferentes equipos de la colección Transmitiendo... ¡Hitalia! 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 ¡Mira! 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 ¡Más que cosas! ¡Más que cosas! ¡Más que cosas! ¡Mussolini! ¡Dictadores! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Chile? Nos encontramos desde acá desde el Coliseo de Johannesburgo transmitiendo todas las alternativas de este mundial 2010 en el cual Chile se perfila como uno de sus equipos favoritos en esta puta coleadora aquí están algunos de los fans ¡Vamos Italia! ¡Muchas equipos de Italia! de Holanda que se encuentran celebrando aquí con mucha alegría y alentando a sus equipos acá en esta tierra tan lejana del sur de Ángel espero un poco por... ¡Muchas equipos! ¡Muchas equipos! ¡Dictadores! ¡Vicolini! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamba pinga! Hola, hola amigos de Chile ¿Qué tal? compatriotas estamos transmitiendo desde acá desde el Coliseo de Johannesburgo todas las alternativas de este mundial 2010 donde Chile está cumpliendo una gran labor y acá hay algunos hinchas que están todos sentados ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Pudando! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!